Bienvenidos a un nuevo podcast. Bienvenidos a todos a un episodio nuevo. Como estamos empezando diferente los podcasts, no sé bien cómo empezar, pero bienvenidos a todos. Una nueva semana aquí a escuchar podcast. Y lo que sí no puede faltar es que vayan por su vida caliente. Que esta vez los dos tenemos té. No tengo café. Es que como estamos, es nuestro tercer podcast del día, que grabamos, dije café y otro café ya no, eh. Ya no va. Ya no, es demasiado, eh, creo. Entonces hoy tengo té. ¿De qué es mi té? Dana me lo preparó. Y frutas, frutas rojas. Vamos a probarlo, ¿no? El mío es de canela. Dana es la que tiene muchos tés aquí en casa. ¿Desde cuándo descubriste que te gusta el té? Bueno, desde siempre, pero desde que estoy casada contigo sí tomo más té. ¿Por qué? Porque antes tomaba el té y yo le agregaba azúcar. Ahorita ya no. Tú me enseñaste a no agregarle azúcar al té. ¿Yo? Bueno, o sea, tú es tela de vida, no es que tú me dijiste. Ah, yo dije, ¿yo te prohibí o qué? No, enseñaste no es prohibir. No, 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 pero eso no. Tú me enseñaste a que no le pongas azúcar, yo digo. No, no. Ya, ya, ya. Yo hubo una época en la que tomé mucho té en la universidad, pero como sustituto del café, pero bueno, no podría dejar el café, la verdad. Soy amante del café. A mí me gusta tener diferentes sabores de té en la casa. Dana tiene un estuchito aquí en la cocina, que es como una cajita, ¿no? Que se abre. Sí. Y tienes muchos... Té. Para poner sobres de muchos té. De hecho, ese estuchito estaba aquí en esta casa. Ajá, sí, no es nuestro, ni siquiera es nuestro. No, no es nuestro. Es cuando llegamos aquí ya estaba ese estuche. Sí. Sí. Pues bienvenidos a todos a un nuevo episodio. Episodio de esos que ya comenzamos a retomar, ¿no? Que nosotros le llamamos el capítulo podcast de medianoche. Sí. ¿De qué trata el podcast de medianoche? De Tom Poco. Exacto. Y no está grabado en medianoche. Y no es medianoche. Ese es el secreto. Se llama de medianoche, pero no lo grabamos en medianoche. Creo que solamente una vez. El primero. Creo que el primer podcast. Por eso yo creo que lo llamamos medianoche. Sí. Yo creo que solamente el primerito lo grabamos en la medianoche. Y ya. ¿Los demás han sido de noche? Sí. Bueno, no te creas. Bueno, pues sí es de noche. Porque mira, son las cinco de la tarde y ya es de noche. Bueno, sí, sí. Que es oscuro. Sí. Pero bueno, es un episodio de podcast de medianoche. Platicaremos de todo y nada. De noticias también. Sí. Estamos incluyendo en este podcast noticias, ¿no? Como noticias curiosas. Lo que nos parece curioso a cada uno, ¿no? Exacto. Que cada quien lee por su cuenta. Y bueno, de hecho, justo ahorita Dana acaba de terminar una junta, ¿no? Una reunión. Creo que es tu primer junta de trabajo de este proyecto de los viajes, de organizar viajes fotográficos, tú solita. Sí. Porque siempre estábamos juntos, ¿no? O sea, Dana, bueno, Dana en su computadora, yo en mi computadora, las personas con las que trabajamos. Porque prefiero trabajar como, si me han dado una tarea, pues yo la hago solita, ¿no? Pero pues es que si la persona me pregunta muchas veces y hace, digo yo, pues no, mejor una videollamada para no escribirnos tanto. Oye, a mí me parece increíble, de verdad, me parece increíble cómo hoy estamos trabajando proyectos con gente de otra parte del mundo. Sí. O sea, de verdad me parece increíble cómo ya no se necesita estar físicamente así en una reunión face to face para llevar un proyecto a cabo. Sí. O sea, estamos trabajando con gente que está en España y gente que está trabajando en México. Y con todos, prácticamente esas últimas semanas, tenemos juntas todos los días por videollamada. O sea, literal, estamos ahí metidos cinco horas, cuatro horas en videollamada, en juntas. A mí me parece sorprendente cómo la tecnología nos ha llevado a esto. Que mira, que antes de la pandemia sí era notorio, pero con la pandemia se aceleró. Se aceleró y también más en el ámbito laboral como de empresa. O sea, antes era así como, bueno, si eres freelancer, o sea, autónomo, como que pues sí, puedes trabajar de donde sea, pero eso es porque tú lo decidiste. Pero si eres, como que antes de la pandemia, si eras un empleado, sí o sí estabas atado a un lugar. Sí. Y con la pandemia, como que ahorita las empresas sí entienden de que, oye, no es necesariamente que tiene que llegar el empleado todos los días a la oficina. Sí. Puedes hacerlo también. Cumple con lo mismo, hacerlo desde casa. O sea, por ejemplo, yo, bueno, es un ejemplo que me tocó vivir. Mi papá tuvo que empezar a hacer muchas conferencias y dar clase por videollamada. Que mucha gente, o sea, como muchas generaciones, no mi papá, porque me refiero a generaciones todavía más grandes, que también lo empezaron a hacer como por obligación de la pandemia. O sea, si no hubiera llegado a la pandemia, a lo mejor esas personas nunca habían hecho una videollamada para dar una conferencia o una clase. Sí. ¿No? Entonces, sí como que aceleró el tema de usar la tecnología así. Y está padre. De hecho, pero fíjate, ahorita que dices esto, que estamos hablando, justo ahorita que estamos hablando de esto, estaba leyendo el otro día una noticia que Twitter, una empresa, pues tú pensarías que es como muy moderna, ¿no? O sea, es una aplicación súper moderna, ¿no? Sí. Que la compró ahorita Elon Musk. Dice que ya se acabó en Twitter los trabajos remotos. Que ahora todos van a ir a la oficina ya. Ah, sí. ¿Y eso? Dice. ¿Cómo? ¿Por qué? Dice que este asunto de quedarse en casa y trabajar desde casa por el COVID ha hecho a la gente creer que en realidad tiene que esforzarse menos en el trabajo. O sea, como que como yo trabajo desde casa, ya no me tengo que esforzar tanto como cuando iba a la oficina. Bueno, pero... ¿Qué opinas de eso? Bueno, allí es problema de la persona, ¿no? De que piensa que si estoy en casa, pues no tengo que echarle tantas casas al trabajo. Exacto. Pero es que eso dice, eso dice Elon Musk. Dice, ahora todos van a regresar a las oficinas de Twitter a trabajar porque la gente cree que desde que no va a la oficina no tiene que esforzarse tanto. Trabajar desde virtualmente. Bueno, si no dan el mismo rendimiento, claro, sí. Yo haría lo mismo. Si yo seré Elon Musk y me dan los mismos resultados, claramente le dije a todo el mundo, lo siento. Les dimos su trabajo remoto que yo siento que es mejor que ir todos los días a la oficina. Yo, mi opinión. Pero si no eres lo mismo responsable, pues entonces, pues sí te regresas. Yo pienso que sí puede pasar que la gente estando en casa, no lo sé porque no me ha tocado vivirlo, pero yo siento que a lo mejor sí puedes como perder un poquito más el tiempo, pero no estaría seguro porque también lo pierdes cuando estás ahí físicamente. O sea, yo me acuerdo, cuando estaba en la oficina, en las agencias que yo iba a trabajar físicamente, no estás como un robotito todo el tiempo enfrente de la computadora trabajando. O sea, obviamente llega así tu compañero ahí contigo, se pueden a platicar. Oye, que vámonos a tomar un café, salimos, nos vamos para acá. O sea, hay mucho tiempo de tiempo perdido. Tiempo perdido. Tiempo de trabajo, sí. Claro, o sea, tiempo así literal en frente de la computadora, de las ocho horas. Así literal, tiempo eficiente. No sé, cinco y tres horas te haces pato. No sé, no sé, o sea, pero imposible que seas un robot. Pero en casa, estando en casa, a lo mejor no sé si perdes más tiempo o no. Pero bueno, al final él dijo que ya, todos regresan a la oficina. Curioso. ¿Tú no estás de acuerdo con eso? Yo creo que no. O sea, bueno, no sé. O sea, yo diría que no. O sea, yo creo que tú puedes ser igual de eficiente en la oficina que en la casa. No, sí, pero allí, no, pero ponte en la posición de ir a más. No, 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 claro. Si yo soy dueño de algún lugar y veo que la gente que contrato no es igual, no rinde igual cuando está en la oficina que cuando no, pues digo, no, pues sí, pues regresan a la oficina. Pues claro, sí. Al final, pues sí. Si están rindiendo igual y solo es un capricho, bueno, a ver, a lo mejor estás abusando. Sí. Pero bueno, eso acabas de decir. Pero bueno, ese fue, de hecho, mira, primer tema platicado. Siguiente punto que quiero platicar. A ver. En este episodio de medianoche. ¿Estás lista? A ver. Quiero hablar sobre los viajes fotográficos que estoy organizando. Ah, sí. Bueno, ¿qué estamos? Dana está ahí muy metidísima. Sí, yo también. Dana ya se metió así de lleno. Sí. Me metí con todo. Con todo. ¿Nuestro primer viaje a Islandia está lleno? Sí. Feliz de vez. Llenamos nuestro primer viaje a Islandia. Increíble, ¿eh? Yo no puedo creer cómo lo llenamos en cuestión de mes y medio. Sí. A mí me parece increíble. El primer viaje. El primer viaje. Y quería platicar de esto porque ya lanzamos el segundo. Lanzamos el segundo a Islas Feroe. Espectacular. Están abiertas las fechas para que la gente se pueda apuntar. ¿Qué fechas? Ahí las Feroe. Ay, no, no me acuerdo. En mayo. Mayo. Sí. Mira, Dana tiene clarísimas las fechas. En mayo. No sé exactamente las fechas, pero sé que es en mayo. Ahora, yo quiero que tú, Dana, nos platiques, porque creo que es importante que la gente sepa la diferencia entre un tour normal, que se toma en una agencia de viajes para ir a algún sitio, a la diferencia de los viajes que estamos organizando, que son específicamente viajes fotográficos. Primero, las fechas son de 20 de mayo a 28 de mayo de 2023. Perfecto. Nueve días. Perfecto. Nueve días, ocho noches. Todo incluido. Sí. Perfecto. Bueno, excepto los boletos de avión. Claro, excepto vuelos internacionales. A partir de que llegan al aeropuerto. De allí todo incluido. Todo incluido. Hasta que los dejamos en el aeropuerto. Exacto, sí. Bueno, entonces, platínganos cuál es la diferencia. Entre un viaje normal y uno fotográfico. Sí. Entre lo que podrías contratar... Primero voy a decir que es un viaje normal, ¿no? Ok. Un viaje normal es... Un tour normal. Un tour normal es el turística normal que el turística... Eso es una nueva palabra en español, ¿eh? El turista normal, que es literal. Tú llegas al lugar que querías visitar y lo máximo, lo máximo que te van a dejar en ese lugar van a ser 10 a 15 minutos. ¿Por qué? Y no está mal. No está mal. Porque normalmente el turista, pues ya, vio el lugar con sus propios ojos. Va a hacer una foto rápida. No le importa si sale mucha gente o no en la foto. No se va a esperar media hora para que se quite toda la gente. Entonces, hace la foto rápido, que le toma dos segundos y listo. Ya lo vio. Y ya. Listo. Al siguiente lugar. Al siguiente lugar. Que es... Así aprendimos nosotros cuál es la diferencia entre ir así en tour, porque así lo hicimos al principio. Y dijimos, así para nosotros no nos funciona. Y después fuimos a un viaje fotográfico y dijimos, este es lo ideal. Exacto. Porque un viaje fotográfico lo que es, sí, principalmente sí va dirigido a las personas que fotografían, ¿no? Que le gusta la fotografía. Sea que tú eres un profesional o no eres un profesional o no sabes mucho de fotografía, pero te apasiona y quieres aprender. Puedes llegar a estos viajes porque lo que pasa es que vas a llegar a... O sea, sea un itinerario que tienes que ver por día, pero no vas a estar 15 minutos en un lugar. O sea, de hecho, no es como que llegas a ese lugar y te decimos, bueno, aquí 10 minutos y después nos vamos. No. Tómate el tiempo que tú quieras. Encuentra el ángulo que tú quieras, el cuadro que tú quieras. Si quieres es para que toda la gente se vaya de ese lugar, para que nada más fotografíes... Ese punto. Ese punto en específico, aunque esperaste media hora, se te da ese tiempo y nadie te va a ver feo porque todo el mundo va para eso. Todo el mundo va en el mismo mood. Porque a nosotros al principio sí nos pasaba eso, de que estábamos esperando y todo eso y la gente así como que... ¿Qué haces? Ya vámonos. Sí, ¿qué haces? Ya vámonos. Y se entiende, y se entiende, pero estos viajes sí son para eso, como para que tú puedas crear el contenido que quieras. Sea esto es fotografía o otro, pero no estás presionado. Nadie te va a presionar de que, oye, ya, vámonos de aquí. Hay un itinerario, claro, que hay que cumplir por día, ¿no? Pero siempre estamos pensando en que, como todos los que vamos a los viajes, justo, somos fotógrafos profesionales o no. Pero amantes de este rollo. Sí. Aparte es bien padre porque se crea ese ambiente como de compartir conocimiento, ¿no? Sí, y además que una vez que después, por ejemplo, que se acabó el día, todo el mundo llega y ya saca su laptop, saca su portátil para poner las fotos, empezar a editarlas. Y entonces una persona hace eso y otro se une de que, oye, a ver, ¿qué ángulo hiciste tú y qué hiciste tú? Y así, como entre todos, se aprende otras cosas, aunque dices tú, ni esa fue mi iniciativa, ¿no? Pero sí aprendiste algo. Sí. Sí, se crea un ambiente muy bonito porque compartimos todos una misma pasión. Sí, exacto. Que es la fotografía, que es la creación de contenido, que es el video, ¿no? Entonces, ves a gente, a lo mejor no las doce personas, pero de las doce, ves a cuatro, cinco personas que llevan dron. Sí. Y entonces las cuatro salen y vuelan en dron y se comparten ángulos. Y, oye, este tip, este ángulo por aquí, por acá. Sí. Y se crea un ambiente muy, muy padre en este tipo de viajes. Que no digo que en otros no, solo es diferente. Sí. Sí, es diferente. De un grupo de personas que les gusta algo en específico y que coinciden en ese gusto. Sí. Entonces, está padre. Que al fin y al cabo en ese viaje también te vas a terminar haciendo amigos. Porque como todos comparten un punto en común, o sea, es imposible que no te hagas amigos. Sí. Que así nos pasa a nosotros. Sí. Hay, hasta la fecha, en nuestro primer viaje fotográfico que hicimos, hasta la fecha, hay gente que seguimos viendo. Sí. Que seguimos yendo a cenar con ellos, que seguimos viajando con ellos. Sí. ¿No? Y está padre. No, de hecho, ha habido viajes en los que hemos hecho que vamos con amigos. Sí. Hay, de hecho, alguna vez en algún video tuyo te lo han preguntado. Que si tú viajas sola o viajas con, que si viajamos solos o viajamos con gente. Sí. Y pues a veces, ¿la mayoría de las veces? La mayoría de las veces, sí. Nosotros dos nada más. Pero últimamente sí coincidimos con amigos para viajar. Y aunque no salen en los videos. Sí. A ver, es que, a ver, la gente a veces es penosa, ¿no? Sí. A veces la gente no quiere salir. Y si sí, pues, o sea, salen, ¿no? Pero es verdad que a veces viajamos con amigos, ¿no? Que hemos conocido en viajes fotográficos, ¿no? Sí. Y con quien empezamos este proyecto, de estos viajes organizados, fue con gente que conocimos en viajes así. Sí. Entonces, ¿está padre? Ese es el concepto de esto que estamos ofreciendo, de este tipo de viajes. Se abre ahora Islas Feroe para mayo. 12 plazas. Creo que va a ser espectacular. Islas Feroe fue un destino que fuimos y que nos encantó. Aparte, otra cosa que estamos haciendo es no vamos a ofrecer un destino al que no hayamos ido. Claro. ¿Sabes? Ya conocemos la ruta, los hospedajes, cómo funciona. Ya vimos nosotros, sabemos cómo es, qué esperarnos de eso, sí. Creo que eso es muy importante, que primero nosotros tenemos que ir para conocer y ver qué pasa. Porque una vez lo conoces por fotos en internet y otra vez, y otra cosa es tú que lo veas con tus propios ojos y qué pasa, ¿no? Y cómo llegas, sí. Entonces, bueno, estamos contentos de que ya se llenó Islandia. Estoy pensando, de hecho estamos platicando en abrir Islandia 2, o sea, como otro viaje a Islandia en verano. Este viaje lo estamos haciendo a finales de invierno, ahí está en marzo. Sí. Y el paisaje en verano va a cambiar totalmente. O sea, lo padre de Islandia es que cambia el paisaje drásticamente de invierno a verano. Sí. Entonces, si tú fuiste en invierno y luego vas en verano, es otro Islandia. Sí, parece que es otro país, prácticamente, sí. Entonces, estamos pensando tal vez en abrir otra vez Islandia para... Sí, porque, por ejemplo, en marzo hay gran probabilidad de ver auroras boreales, pero en junio no van a ver auroras boreales. Bueno, no se van a ver porque va a haber sol de medianoche, que significa que siempre va a estar luz del día. Exacto. Las auroras sí están allí, nada más que si no es oscuro no los puedes ver. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa? Como viaje fotográfico, como este concepto que estamos vendiendo, si hacemos un viaje organizado a Islandia en verano, justo cuando pasa este fenómeno de sol de medianoche, el concepto del viaje es que el viaje lo vamos a hacer de madrugada todo el tiempo. O sea, no vamos a despertarnos a las 7 de la mañana y acostarnos a las 10 de la noche. No, vamos a despertarnos a las 10 de la noche y dormirnos a las 8 de la mañana porque toda la madrugada, como hay sol, vamos a estar nosotros recorriendo Islandia. ¿Por qué? Porque así no hay ninguna persona. Porque está vacío. Sí. Y para hacer fotografía es lo mejor. Sí. Entonces, este tipo de cosas son las que estamos buscando y pues ahí vamos. Y que uno sabe de eso porque ya fue. Claro, claro. Entonces, bueno, y las ferrores abiertas, link en la descripción. Sí. Para los que quieren echarse un ojo de qué es lo que vamos a ver, qué es lo que vamos a hacer. Y bueno, quería empezar platicando de esto. Qué emocionado, ¿eh? Sí, ahí va, ahí va. Creciendo, ¿eh? Sí. Poco a poquito. Estamos pensando, igual aquí yo me suelto, ¿eh? Pero igual no tendría que estar diciendo. Pero queremos que este año todavía haya otro viaje para otoño a Dolomitas en Italia. Y vamos a abrir para dentro de un año, o sea, para invierno, o sea, marzo del siguiente año, Laponia, Laponia finlandesa y Lofoten en Noruega. Mira, yo ya estoy dando así. Sí. Ya, aventando todos los... Para que se preparen para 2024. Todos los planes. Todos los planes. Pero bueno, está padre. Entonces, bueno, quería empezar a platicar con esto. Y, pues no sé, contento de que estamos empezando a... Poco a poquito. Sí. Está chido. Además que también así, por ejemplo, que viene gente de los que nos siguen. Y así también les podemos poner cara, ¿no? A la gente. Claro. Claro. Aquí en Islandia van a ir un par. Sí. O cuatro. Como cuatro personas, cuatro o cinco, que son seguidores, ¿eh? Sí. Va a ser padre ahí conocerlos, ¿no? Sí. Además también conocerlos como de tiempo, ¿sabes? Porque si los ves en la calle, pues... Hola y adiós. Hola y adiós. Y una foto y ya listo, ¿sabes? Pues como que no platicas tanto, pero así en el viaje, pues como que vas a poder conocerlos más y así. Sí. Está padre. Iremos al glaciar. Bueno, haremos muchas cosas, ¿no? Está padre. Pero fíjate, estaba el otro día leyendo una noticia que pasó en Argentina. No estoy seguro si fue en Argentina o en Chile. Oh, del glaciar. Sí. No, sí, en Argentina, en Ushuaia. ¿En Ushuaia? ¿Fue en Ushuaia? Sí. Que pasó, que sabemos que en Ushuaia, bueno, en la Patagonia de Argentina hay glaciares, ¿no? Que unas personas entraron al glaciar y había deshielo en la cueva y se le cayó encima un trozo de hielo a una persona. Y se murió. Y falleció. Sí. Pero había letreros de que no entres a la cueva. Sí, porque no, sí, por eso, no entres porque había, puede haber desprendimiento, sí. Es que eso... Sí, y se veía el video porque era un grupo de personas, pero nada más le tocó a uno. Sí, o sea, justo cayó un pedazo de hielo justo donde estaba la persona. Sí. El video es terrible, ¿eh? Sí. Es terrible. Y, o sea, y es que nosotros hemos estado dentro de cuevas de hielo. Sí. Y no manches, o sea... Pero siempre... Siempre con guía. Con guía, sí. Siempre con gente local autorizada que sabe dónde puede ir la gente, dónde no puede ir, dónde va a haber un desprendimiento, dónde no. De hecho, una vez que fuimos a Islas Feroe, íbamos a ir a un sendero, que ya estaba cerrado el sendero, porque dicen, ese sendero tarde o temprano va a haber un deslave. Y Islas Feroe es un país de acantilados. Entonces, cuando haya un deslave en ese sendero, vas a caer al mar. O sea, a una altura de... Yo no sé cuántos metros sean, pero 100 metros, ¿sabes? Entonces, siempre hay que ir con gente... Sobre todo esos lugares. Sobre todo esos lugares. Cuevas de hielo, glaciar. Es que también por algo está ese señalamiento allí. O sea, no está nada más así porque sí, ¿sabes? Oye, por ejemplo, a ver. ¿Tú estás de acuerdo en que vayas a un glaciar con guía? Sí. Me siento más segura. Es que yo, como soy muy aventada... ¿Tú te irías sin guía? No, no me irías sin guía. Yo me da miedo ir al glaciar, ir sola y irme así, a lo loco, como soy yo. Así de que no pienso en riesgos. Entonces, sí prefiero ir con guía para que él me limite, ¿sabes? Oye, ¿y por ejemplo? Por ejemplo... Porque sí me gusta el glaciar y todo, pero sé que es un lugar inhóspito donde es peligroso. Sí. Ahora a ver, por ejemplo. En Islandia pasa que hay... Bueno, en muchos países, pero sobre todo en Islandia hay volcanes activos. Y ves lava. Sí. O sea, literal, ves al volcán hacer erupción a unos metros de ti. Sí. Y ahí puedes ir sin guía. Ajá. ¿Tú crees que debería ser con guía? No. O sea, ¿allí sí está bien? Allí, allí me parece bien. ¿Por qué? Porque, bueno, no estoy diciendo que no puede haber una explosión espectacular del volcán y adiós toda la gente que está allí. Puede ser, pero no creo que vaya a pasar. O sea... O sea, yo creo... Bueno, no, termina. Es que también... Yo si voy a ver un volcán que está activo, que veo lava, no me voy a acercar a la lava. O sea... Claro. Sí la voy a ver de cerca, pero no a una... O sea, lo voy a ver de lejos igual. No va a estar allí pegada. No necesita estar a un metro. Sí, no. No, no, no. Eso sí no lo voy a hacer. O sea, también hay que pensar un poco, ¿no? Claro. Claro. No, no, sí. O sea, yo creo que si llegara a ser peligrosa y de que fuera a ser una erupción, de que de esas que son incontrolables, que va a expulsar un montón, para empezar cierran toda la zona. Sí. Y además, por ejemplo, en Islandia ya es... No estás cerca del cráter, porque ya el cráter ya tiene mucha lava. O sea, ya estás muy lejos. Estás nada más donde están los campos de lava. No estás en el cráter. Porque en el cráter, claro, sí puede haber explosiones y así. Pero donde están los campos de lava, ya no puede haber así como un abrupto espectacular, ¿sabes? Muy bueno. Bueno, quería platicar eso. O sea, pues está curioso, ¿no? Son cosas que pasan. Ojalá, no hemos visto lava. No. Hemos estado en volcanes activos, pero no nos ha tocado ver lava, lava así como nos la imaginamos. Espero que pronto. Sí. No, eso va a ser un top. Si vamos a ver un día, va a ser un top. Ya quedamos que si un día vuelve a haber una erupción en Islandia, compramos boletos para irnos mañana. Bueno, después de dónde estamos. Bueno, claro. Si estamos en la Patagonia chilena, no, pues no, no vamos, ¿no? No, no. Pero estamos aquí en casa. Bueno, sí. Directito. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer una pausa para que las cámaras no nos queden mal y regresamos. Listo. Regresamos. Regresamos. Siguiente cosa que queremos platicar. Esta no la apuntó Dana, así que... Sí. Yo ando aquí con noticias de Europa en general, ¿no? Noticiero de Dana, a ver. Sí, yo soy noticiero europeo. Quiero platicar de Rumanía, que se quiere adhirir, ad... ¿Juntar? Algo así. Pegar al espacio Schengen, prácticamente, pegarse. ¿Qué es el espacio Schengen? Exacto. Porque a mí me costó mucho trabajo entenderlo. De hecho, todavía me cuesta trabajo. El espacio Schengen es diferente que Unión Europea. Hay países que están en Unión Europea, pero no están en el espacio Schengen. Y al revés. Ok. Por ejemplo, en el espacio Schengen está Noruega, pero no está en la Unión Europea. O sea, claro, porque en Noruega tú usas ahí... ¿Qué usas? Coronas danesas. Noruegas, ¿no? Coronas... Coronas... Norue... Pues estamos hablando de Noruega. Claro, pero ¿cómo se llama su moneda? Coronas. Coronas noruegas. ¿Coronas de Noruega? Sí. Bueno, coronas y no usas el euro. No. Porque no es Unión Europea. Sí. Rumanía, por ejemplo, sí está en Unión Europea, pero no está en el espacio Schengen. Ok. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que Unión Europea es un lugar, o sea, un trato para que si tú estás en la Unión Europea, o sea, tienes libertad de que con tu identificación, o IFE, como lo quieras llamar, puedes irte a otros países. O sea, libertad de tránsito. A vivir o a trabajar. No necesitas, como por ejemplo, si yo me iría a México, que necesito más... necesito pasaporte para empezar, ¿sabes? O sea, la Unión Europea o...? Unión Europea. Ok. O sea, tú podrías irte, por ejemplo, a trabajar a Francia. Sí. Pero como es Unión Europea, o sea, si yo me voy a Rumanía, me voy a Francia a trabajar o a vivir, yo me puedo ir con mi identificación rumana, pero sí me van a checar en la frontera. ¿Por qué hay una frontera? Porque yo llego de Rumanía, que Rumanía no es espacio Schengen. Espacio Schengen lo que es, es libertad. Exacto. No hay frontera. Literal, tú puedes pasar de Hungría a Polonia, nadie te checa nada. Claro. O sea, no hay... hay frontera, pero no hay aduana. Ni de personas, ni si tú circulas producto. Tú puedes pasar... Producto. O sea, no te das cuenta en qué momento cruzas. Exacto. No te das cuenta, sí. Ok. Entonces, eso es Schengen. Sí. Libertad de tránsito. Ajá. Ok. Unión Europea, ok. A mí me ha costado todavía mucho trabajo hasta la fecha, ¿eh? Sí. Entonces, Rumanía es Unión Europea, pero no Schengen. Sí. ¿Y quieres ser Schengen? Normalmente, quienes están Unión Europea tienen la moneda euro, pero hay algunos países que no. Como, por ejemplo, Rumanía. Rumanía aún no tiene euro. Está en proceso de tener el euro, pero aún la moneda de Rumanía no llega como a ese valor de que si automáticamente mañana nos cambiamos al euro, la población rumana va a tener un poco que sufrirle porque entonces los precios van a tener que ser... En euros. En euros y va a costar un poco más caro que hubiera sido en... Su moneda. En su moneda, sí. Ok. Entonces, Rumanía quieres... Mucho tecnicismo, perdón. Sí, un poco, pero está interesante. Entonces, Rumanía quiere ser Schengen también. Sí. Rumanía con... ¿Suecia? No, con Suecia no. Suecia ya está. Rumanía y Bulgaria. Ah, Bulgaria. Quieren ahorita... Las dos ya están en la Unión Europea, pero quieren ahorita estar en el espacio Schengen. Por ejemplo, a nosotros, personalmente, lo que nos serviría a nosotros que Rumanía esté en el espacio Schengen es que cuando llegamos, digamos que de México, llegamos a París, ¿no? De París llegamos a Budapest, que Budapest es Hungría, ya no tendríamos frontera. O sea, si de Budapest, ahora ya que tenemos tres horas en coche, realmente serían tres horas en coche y no una hora extra esperando en la frontera. Sí, claro. Es que ahorita cuando entramos a Rumanía nos checan pasaportes. Bueno, a mí me checan pasaportes. Te ponen sello. Claro. A ti, a mí, no, porque yo enseño mi identificación. Claro. Pero para nosotros eso es lo que más... Bueno, pero ¿por qué no es una Unión Europea Rumanía? O sea, ¿por qué no es Schengen? ¿Por qué no es Schengen? Porque tiene que cumplir... O sea, si ya es una Unión Europea... Tiene que cumplir con algunas cosas. Por ejemplo, yo creo que a Rumanía les sería más fácil estar en el espacio Schengen si, por ejemplo, ya tendría el euro. ¿Sabes? Es que como que tienen que cumplir con ciertos requisitos. Perdón. A ver. ¿Hay países que se niegan a que Rumanía sea parte de Schengen? Sí. Austria, Países Bajos y Suecia. ¿Por qué se niegan? Sí. Mayormente por política, pero algunas dicen eso, de que entonces muchos romanos ya van a ir a trabajar y eso, y es como... Pero ya lo hacen. O sea, ya lo hacen porque estamos en la Unión Europea, podemos irnos. Si un romano quiere ir, se va a ir. O sea, no necesita estar... No esperamos a que estemos en el espacio Schengen. Ya estamos en la Unión Europea, eso ya nos da libertad de vivir en cualquier país de la Unión Europea. Bueno, ¿y será o no será? Hay juntas. No es tan sencillo. Es política al fin y al cabo. No es tan sencillo. A nosotros nos beneficiaría en tiempo, ¿no? Sí. A nosotros... A ti y a mí. Yo por eso quería traer esa discusión aquí, porque a nosotros nos beneficiaría de no tener que estar en las filas. Oye... Ya, eso es todo, ¿eh? No, pero es que hay veces, no es broma, pero hay veces que pasamos de verdad entre una y dos horas en la frontera. O sea, ustedes imagínense. Hemos llegado de México en un viaje extremadamente largo de no sé cuántas horas. Dieciocho horas. Ajá. Y nos falta el último tramito, así como ya lo último de Budapest, aquí a Oradia, tres horas en coche, en la madrugada, ¿no? Salimos de Budapest a la una de la mañana para llegar aquí a casa a las cuatro de la mañana, pero en la frontera se tardan de verdad dos horas en checarnos los documentos. Sí. O sea, eso es terrible. O sea, ya vienes destrozado, en la madrugada estar ahí esperando todavía, que nos ha pasado dos horas, y llegar aquí a casa a las seis de la mañana, nos ahorraríamos eso. Sí. Sí, eso es lo que nos ahorraremos tiempo nosotros. Bueno, entonces, ¿qué hacer en sus juntas? Pero para Rumanía lo que pasaría también es que tendría que tener, bueno, ahorita dirán no, pero entonces la gente que ahorita está en las fronteras van a perder su trabajo. No, porque lo que pasaría es que vamos a tener que ser más fuertes en quién entra en el país ilegalmente. Porque como si vamos a entrar en el espacio Schengen, mucha gente va a querer primero llegar a Rumanía, y si llega a Rumanía, ya una vez que tú te vas de Rumanía, si ya llegaste, nadie te puede checar absolutamente nada. O sea, como que va a haber mucha inmigración, no ilegal, pero como que van a decir, entramos por Rumanía porque es más fácil entrar por Rumanía, y ya de ahí me voy a Alemania. Sí. Bueno, pasa mucho, por ejemplo, con los países árabes, por ejemplo, o de Asia. Marruecos, por ejemplo, con España. Marruecos con España, exacto, y aquí de Rumanía pasa mucho de Siria, llegan muchas personas que llegan escondidas así en condiciones terribles, pero por el lado entiendes, ¿no? Pues quieren hacerse una mejor vida. Claro, claro. Pero por el otro lado, pues llegas ilegal, entonces te van a regresar a tu país de nuevo. Claro. No, no, o sea, es como pasa en todas partes del mundo, ¿no? O sea, como pasa, por ejemplo, de México, Estados Unidos. No, o sea, tratas de entrar al país, en este caso a la zona, donde vas a poder tener un mejor estilo de vida. Bueno. No, no, a ver, está interesante. Entonces, pues vamos a ver qué deciden. De acuerdo. Siguiente tema. A ver. ¿Estás lista? A ver. Traigo un tema que quiero platicar porque el otro día salió a la mesa, salió a la conversación, porque pasó ahí una situación, y entonces yo quiero, estamos platicando con unos amigos, entonces dije, lo voy a traer al podcast y platiquemos entre Dana y yo y con ustedes, ¿no? ¿Qué opinan de esto? A ver. Bueno, el tema es las propinas. Es un tema bien complicado, ¿eh? Un tema bien complicado, pero está bien, me quiero discutir, ¿ok? Pasa que hay países en los que la propina es obligatoria. Bueno, a ver, entre comillas obligatoria, no estoy seguro si en todos es obligatorio, o sea, obligatorio por ley, obligatorio como más costumbre social. Cultura. Cultural, ¿no? Por ejemplo, en México es, no es obligatorio por ley, pero es costumbre dejar el mínimo el 10% de propina. Sí. Cuando consumes en un restaurante, tú vas a México y dejas mínimo un 10% de propina. Sí, porque el investigador te pregunta, ¿cómo te pregunta? Eh, agregamos, no me acuerdo. Joven, ¿le agregamos 10? Así dice. ¿O cuánto agregamos de propina? Algo así, ¿no? Sí. Entonces, en México, por costumbre, se deja el 10%, ¿no? Mínimo. Hay otros países, como por ejemplo Rumanía, que no pueden pedir propina. Sí, por ley es prohibido pedir. O sea, la gente de los restaurantes, los meseros, ¿no? Los del bar, no te pueden preguntar ni siquiera, ¿no? No, no te pueden. O sea, si te preguntan, oye, ¿cuánto dejas de propina? Es ilegal. O sea, pueden perder su trabajo. En otras partes del mundo, por ejemplo, Canadá. Pero, pero sí se deja. Claro, o sea. O sea, sí se deja, pero no es así el 10% o algo así. Se deja algo así, este, significativo. A ver, bueno, o sea, sí. A ver, es que no, Dana y yo, bueno, Dana no estaba acostumbrada a dejar el 10% de propina, ¿no? Cuando llegó a México, ella dijo, ¿cómo que el 10%? O sea, ¿cómo que, cómo que de 500 pesos yo voy a dejar 50? Sí, exacto. Sí, sí, me parecía algo. O como que de mil pesos yo dejo 100, ¿no? Bueno, México. Bueno, ahora te entiendo porque, porque, que me parece mal, eh, voy a decir desde el principio, me parece mal que los dueños de los restaurantes le den sueldo base muy, muy poquito y que ellos dependan de las propinas. No puede ser así. Tiene que ser sueldo decente para que la persona, indiferentemente si tiene propinas o no, pueda vivir bien. Y después, si tiene propinas, bueno, que se pueda comprar algo extra o algo así. Pero, bueno, yo así, así cuando llegué a México, por eso me parecía así como, ¿cómo que voy a pagar el 10%? Porque en Rumanía sí es sueldo normal y si te dan propina, pues vaya, es un extra. Sí, o sea, es que sí pasa mucho en México. Pero me enteré que en México no es así. Entonces, bueno, claro que quieres ayudarle y así, pero me parece así como, ¿por qué me pides el 10%? ¿No tienes tu sueldo? Y pues. Sí pasa en México que muchos lugares es como te pagan lo mínimo porque te dicen, pero es que te va a ir bien en propinas, ¿no? O sea, como que salario bajo, pero no te preocupes porque en propinas te va a ir bien. Que yo coincido contigo, ¿eh? O sea, yo creo que está mal. O sea, no digo que esté mal dejar propina. Creo que está mal que te den un sueldo bajo porque vas a tener buenas propinas. Sí, eso no debería de importar. La propina no debería de importar en el sueldo del mesero o de la mesera. Exacto. Tú tienes que tener el sueldo que tiene que tener y si tiene propina o si a ella le echa muchas ganas, él le echa muchas ganas y tiene el doble de sueldo porque en propina, pues muy bien por ella. Perfecto, sí. Y creo que algo, algo que, o sea, es que hay tantas cosas que contar. Por ejemplo, aquí en Rubanía no te piden propina, ¿no? No. Nosotros, bueno, yo dejamos el 10 porque es lo que estoy acostumbrado yo, ¿no? O sea, a veces nos ha pasado, ¿no? De que estamos, sí, y Dana dice, no, es que es demasiado para aquí. Sí. Y yo le digo, bueno, pero es que, no sé, yo me siento mal. No, pero es que allí yo digo, no, no te puedes sentir mal porque llegas a un país. Si llegas a un país, te adaptas a lo que es la cultura. No puedes llegar, por ejemplo, diga, en Canadá, que es el 20% que tienes que dejar. No puedes tú venir a Rumanía y dejar el 20%. Porque si todo el mundo llegaría y dejaría el 20%, el rumano que no sabe que en Canadá se deja el 20% y después el mesero lo va a ver con ojos feos, ni va a saber por qué. Porque, pues, para él es normal que deje nada más así algo significativo. Y entonces tú vas a como cambiar la cultura que no llegaste para eso, ¿no? Y podría pasar lo que pasa en México, ¿no? Que te dan un sueldo bajo porque saben que en propina te va a ir bien. Exacto. Bueno, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo en que tú llegas a un país a conocer la cultura y adaptarte a la cultura que hay. Sí. O sea, tú no llegas a imponer cosas. Yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, si no sabías, está bien. Pero una vez que sabes, debes de adaptarte. Yo creo. Que nos pasó en Turquía, ¿no? En Turquía no estábamos seguros. Si se deja propina o no. Si se deja propina o no, ¿no? No, no nos quedó claro. Porque investigábamos y decían que sí, que no, que sí. Y luego en las cuentas, cuando recibimos la cuenta de la primera comida que fuimos, venía un concepto como de propina, pero no era propina. Pero no decía propina, decía otra palabra. No. Al final, como no estábamos seguros si eso que estaba en ese concepto significaba propina, pues dejamos propina en efectivo. Y cuando dejamos la propina en efectivo en un restaurante en Turquía, llegó el mesero y cuando empezó a recoger todo... Si nosotros ya nos... Estábamos levantando. Levantándonos. El mesero llega para recoger los platos y así. Y dice, oye, se te olvidó tu dinero. Claro, porque ve el dinero ahí en la mesa. Ve un dinero ahí en la mesa. Y nosotros le dijimos, no, es tu propina. Y el mesero literal volteó para atrás para ver si alguien del mismo restaurante lo está viendo y metió el dinero en el bolsillo así como a escondidas. Y entonces, para nosotros allí fue como que... Creo que no se deja propina. Ahí entendimos que el mesero, para empezar, no se esperaba la propina. Sí. No se la esperaba porque... Definitivamente. Porque si la vio ahí en la cuenta, dice, oye, se te está olvidando tu billete. Porque no se espera que se vea la propina. No está acostumbrado. Claro. Y esa reacción después de voltear así que no me esté viendo a nadie y guardármela en el bolsillo. O sea, fue como de, ok. Creo que... O sea, está bien. O sea, no pasa nada. Para nosotros, ¿no? Porque al final, yo sí estoy a favor de que si recibes un buen servicio, pues sí, o sea, está bien la propina. O sea, está bien. También estoy de acuerdo que tienes que llegar a adaptarte a cómo funciona un país. Sí. Si yo estoy en México y estoy acostumbrado a dejar un 10%, pero voy a Canadá y allá se deja el 20% y quiero dejar un 10% y allá es como a lo mejor mal visto, pues te adaptas, ¿no? Dejas el 20%. Sí, claro. O sea, te adaptas. Pero también hay países como Japón donde si tú dejas propina es una ofensa. Bueno, es que ahí está. Entonces no puedes llegar tú y decir que como mexicano tengo que dejar el 10% sí o sí, no importa qué. Pues no, porque estás ofendiendo allí al pobre mesero, ¿no? O sea, como que porque vienes tú a casi casi a insultar, ¿no? A la persona si él así lo ve. Y nos pasó una vez en Ciudad de México. Voy a contar esta anécdota. Esta es la verdad que nunca la he contado. Estábamos en Ciudad de México. Fuimos a comer con unos amigos. ¿Te acuerdas ya de cuál voy a contar, no? Sí, sí. Estábamos en un restaurante. Pues es la única experiencia mala de eso. Estábamos en un restaurante ahí en Reforma. Y estábamos, llegamos, desde que entramos al restaurante, como que hubo un mal servicio, ¿no? O sea, desde que entramos ya, como que estamos ahí esperando, como que nadie te atiende, ¿no? Como que hay mesas vacías, meseros pasando, hay como mucha gente en movimiento, ¿no? O sea, como que no hay mucho trabajo tampoco, porque hay muchas mesas vacías. Pero como que nadie te va a decir qué procede, ¿no? Qué sigue, ¿no? No teníamos ni los menús ni nada. Nada. Entonces, pues nos sentamos y estábamos ahí esperando así de que, oye, pues nadie, nadie viene, ¿no? Entonces ya dijimos a alguien, ¿no? De que, oye, ¿nos puedes traer los menús, porfa? Y pues ya te tardan unos 15 minutos en traértelos. Muy mal. O sea, la verdad es que empezó todo muy mal y terminó muy mal. No, la comida llegó después de una hora. Sí, sí. O sea, ya le pedías algo y, oye, ¿me puedes traer, no sé, otro refresco? Y ni te lo llevaba. Sí. Feo, ¿no? No la pasas bien, ¿no? Te sientes así como raro de que me están diciendo. Sí, además que tú llegas con amigos para pasar el rato y, pues, todos lo pasamos mal porque, pues, ni comimos ni... Sí, estuvo raro, estuvo raro. Y entonces al final cuando traen la cuenta, ¿no? Para pagar, pago, o sea, pago en efectivo, ¿no? Y dejo el dinero, y dejo el dinero justo, ¿no? O sea, lo que es la cuenta. 500 pesos, pon tú, ¿no? Dejo 500 pesos y, pues, listo, ¿no? Digo, pues, listo, ya pagué, pues, vámonos, ¿no? Y ya no estamos saliendo, ya no salimos del restaurante, ya íbamos caminando sobre reforma y entonces atrás de mí viene como el mesero y como el gerente. Sí. ¿No? Atrás de mí corriendo, ¿no? Disculpe, disculpe. Se le olvidó su propina. Se le pidió dejar propina. Y yo... ¿Cómo te atreves? O sea, ¿cómo para esto sí corriste para venir conmigo para decirme que te dejé propinar? Sí, pero cuando te pedimos que te hagas un refresco, se te olvidó. O sea, y le dije, no te voy a dejar propina. O sea, de verdad, no, no, no. O sea, ha habido servicios que tenemos medianamente malos que digo, bueno, va, no pasa nada, 10%, ¿no? Es lo que estamos acostumbrados. Pero esa vez dije, no. Pero cuando es en la categoría terrible, allí sí no. Ese fue en la categoría terrible. Le dije, no voy a dejar propina. Y fue el único, sí. Y me persiguieron en reforma para decirme, deja tu propina. Y dije, no, no. O sea, no, de verdad, el servicio que tú me diste no amerita que deje una propina. O sea, no, no, de verdad, no. Y se enojaron. Sí, y se enojaron, sí. Y se enojan y te insultan y dices, creo que... ¿Pero qué pasa? Sí. O sea, ¿cómo llegamos a esto, no? O sea, ¿cómo llegamos? ¿Cómo llegamos a que salgan atrás de ti a que te cocorretien para que... Porque ya se convirtió en algo obligatorio dejar propina cuando debería ser como un extra. Sí, como una recompensa, ¿no? Claro, por un... Un buen servicio. Ya, mira, ya ni siquiera un buen servicio. O sea, ya por un excelente servicio, sino por un buen servicio, ¿sabes? Esa fue una experiencia que dije, no puede ser. O sea, esto es la única vez que creo que ha caído un servicio en la categoría justo, como dice, terrible. Sí. ¿No? Sí, no, 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 nos ha pasado ya algo así. Y obviamente ya nunca más fuimos a ese restaurante. Sí, no, no, no. Y hay veces que vas a un lugar y que te atienden que dices, no manches, este mesero está pasando de lanza. O sea, este te atiende de bueno, ¿no? Y dices, no manches, te quiero dejar el 20, ¿no? Sí. Pero porque te nace, de verdad, dices, ¿no? No sé. O sea, esto del tema de las propinas yo quería platicarlo aquí en el podcast porque el otro ya salió. Y, como dices, hay países en los que es una ofensa, hay países en los que es un 20, hay países donde... Bueno, en general, en Europa no se dejan propina, en general. No, no se suele dejar propina. No, sí. No, en general no. No. En España sí. Bueno, segúntanos a los españoles si quieren dejar propina. ¿No te acuerdas que cuando nos fuimos al... en el Amazonas nos dijo de que si llegan los españoles sabemos que no nos dejan propina? Ah, bueno, eso... Sí, porque pues... No, no está... Sí. ¿Esa anécdota? Y entiendo porque digo, pues en su país no es normal dejar propina. ¿Esa anécdota está buena? Seguro hay españoles que nos están escuchando. Está curioso. Estábamos en el Amazonas. Sí. ¿No? Y estábamos en un hotel, no en un hotel, en un lodge, en un hotel en medio de la selva. Ya platicando allí con todos los guías y todo. Claro, ya después de una semana ahí con los guías, pues ya se abren, ya te cuentan cosas. Y nos estaban diciendo que es un lodge donde tú pagas por adelantado, ¿no? Entonces todo está incluido. Entonces no llevas como... no tienes que estar pagando todo el tiempo cosas. Sí, no. Ya está todo el tiempo incluido. Entonces nos decía un guía, dice que cuando a mí me toca ser guía de los españoles, dice yo sé que no me van a dejar propina, ¿no? Entonces no me gusta ser guía de españoles porque nunca dejan. Ahora, yo no estoy seguro. Ahorita que lo dijiste me acordé. No sé. Según yo en España sí se deja. Bueno, mira, seguro nos estás escuchando un español. Sí, que mejor que lo escriban, ¿no? No, pero bueno, está curioso. Creo que estoy de acuerdo contigo en que hay que adaptarse a los países. Sí. Y también estoy de acuerdo en que está bien que hiciste la propina, pero no que sea el sueldo de las personas. Sí, claro, que no dependa de eso. Sí, o sea, que tengan su sueldo y que la propina sí sea un extra, que de verdad que sea un extra que se puedan ganar la gente. Sí. Pero bueno, está bien. Había que platicar este tema. Sí. ¿Lista? Siguiente tema que queremos platicar. A ver. ¿Cuál de todos los que tenemos? Oye, tengo uno. Es de término de luna de miel. No entiendo qué, qué, qué. Ah, mira, espérame. Es que, ¿qué quieres decir con eso? Espera, espera. Tengo un tema de que alguna vez hablamos de tema de inversiones. Que tenemos invertidas cosas, que poquito por acá, poquito por allá. Y ahorita yo creo que mucha gente sabe, porque está siendo muy sonado, el tema del Bitcoin, que se cayó. Sí. O sea, ha tenido ahorita una época terrible, que está costando ahorita creo que 16 mil dólares, un Bitcoin, cuando hace un ocho meses, nueve meses, o un año. Costaba 60, ¿no? Costaba 60 mil dólares, y hoy cuesta 15 mil dólares. Es terrible lo que está pasando para la gente que tenemos invertido ahí. Sí. A ver, ¿nosotros tenemos? Sí, sí tenemos. Nosotros tenemos, ya lo habíamos contado en un podcast, ¿no están los ahorros de la vida metidos? No, no, porque sabemos que... Sabíamos el riesgo. Bitcoin es de riesgo alto, entonces era más bien casi casi las propinas, ¿no? Que son extra. Casi casi no eso. El extra que tenemos. Lo que le decía Irving, vamos a invertir en Bitcoin, la suma, que si la perdemos totalmente, no nos afecte para nada. Sí. Y bueno, o sea, no lo hemos perdido porque al final ahí está. Sí, claro. Si tú nos hagas el Bitcoin, no pierdes nada. Claro, o sea, el Bitcoin hoy vale poquito, ¿no? Pero tenemos nuestra cantidad de Bitcoin, si mañana regresa a costar otra vez 60, 70, o lo que sea, pues recuperaremos y ganaremos. Sí. Pero hoy, hoy sí tenemos ahí pérdidas, ¿no? Ahora, confiamos en que esto que estamos platicando no es ningún... ¿Cómo se dice? ¿Cómo dicen estos canales de inversión? Que no es una invitación a invertir, ¿no? Cada quien que estudie sus... Claro, sí. ...los donde quiera invertir. Les contamos nuestra experiencia. Yo confío en que esto se va a recuperar. Yo también. Además, la inversión que hemos hecho es a largo plazo. Claro. No es por unos meses o por un año o dos, o sea, no... ¿Tú hoy en día sigues pensando que fue buena idea invertir? Sí. Ok. Eso es bueno. O sea, mientras no te agarre como el pánico de decir, no manches... Es que yo una vez que te he dicho de que esto va para largo, ya yo ni sabía que bajó. O sea, yo ni lo veo. Yo no veo el precio. Bueno, yo sí lo estoy viendo porque, bueno, las noticias y... Al final sigo muchas cuentas en Twitter de esto. Entonces, pues, me leo ahí los análisis, lo que dicen, de cómo va, cómo sube, ¿no? Aparte, me llegan alertas. Tengo alertas activas de cuando sube, cuando baja. Bueno. Entonces... Pero yo también creo que es buena idea. O sea, que fue buena idea, que lo sigue siendo, y que esto que hicimos fue a largo plazo. Sí. Pero, por ejemplo, pasó los NFTs. Ya alguna vez platicamos que es un NFT. ¿Cómo lo resumes ahorita en 30 segundos que es un NFT? Este, pues, que la gente ya debe de ubicarlo, ¿no? A ver, un NFT es... Un... Uy, qué difícil, ¿eh? O sea, imagínate, una fotografía de mía, una fotografía mínima mía, que yo digo que es la fotografía original. Aunque tú en internet, aunque tú puedas poner el control B, control C, copiar y pegar. Sí. Solo existe una original. Sí. Que es la primera. Entonces, yo certifico que esta es la original. Y este es un NFT. Esto es un NFT, ¿ok? Justin Bieber, a inicio de año, compró un NFT que costaba 1.5 millones de dólares. Hoy cuesta 75 mil dólares. Bueno, pero siento que es también como el Bitcoin. O sea, que ahorita, pues, baja. Pero, pues, después va a subir otra vez. Digo, no sé si va a subir a la misma... A lo mismo precio del que Justin Bieber compró. Pero yo creo que sí va a subir. NFT es mucho más joven y más nuevo que el Bitcoin. Sí, que el Bitcoin, sí. Entonces, bueno, yo creo que sí. Yo creo que será y va a ser un invierno duro. O sea, un invierno me refiero a que va a ser como una época bastante larga donde el Bitcoin va a estar muy bajo. Pero yo creo que sí va a llegar el momento donde va a repuntar. Aparte también ahorita, porque como está cayendo todo eso del Bitcoin, muchos proyectos de criptomonedas están quebrando. Bueno, sí, porque el Bitcoin es como el más grande de todas las criptomonedas. Entonces, si el Bitcoin cae, cae todo lo demás. Pero como están quebrando... O sea, ese es Bitcoin, ¿no? Y esos son otros proyectos. Pero cuando quiebra un proyecto de criptomoneda, como quebró, como ya hay muchas pérdidas y hay gente que se quedó sin dinero, el Bitcoin cae. Porque como que pierde la confianza en el tema cripto. Yo no creo que el tema Bitcoin vaya a desaparecer. Yo sigo creyendo que va a ser la moneda del futuro. Pero hoy en día, por todo lo que está pasando, pues se está fracturando la confianza. Y va a ser una época muy larga de precios así. Y que va a haber muchas pérdidas. Pero bueno. Bueno, es riesgo, ¿no? Al fin y al cabo. Oye, aparte... Bueno, última cosa que quiero hablar de esto. Es que ubicas al presidente de El Salvador. Nayib Bukele. Nayib Bukele, sí. Que él confía mucho en el Bitcoin. O sea, él fue el primer país en el mundo en legalizarla. En hacerla moneda oficial. Es moneda oficial, sí. Y que tú tienes una wallet oficial del gobierno donde puedes guardar tus Bitcoin. Bueno. Bueno, él hace un año hizo una compra de... Espectacular. Espectacular de Bitcoin. O sea, de las arcas del país. O sea, del ahorro del país. Compró Bitcoin. Hace un año. Bueno, más. Bueno, ha hecho como varias compras. Pero me refiero, compró cuando el Bitcoin estaba en 50. 40. 50.000. 60 cas. 70.000. Uy. Uy, uy. Pausa. Hay que... Hay que reiniciar cámaras. Sí, exacto. Reiniciamos cámaras y seguimos platicando rápidamente de esto. Listo. Regresamos. Rápido concluyo con esto para cerrar el podcast. A ver. Entonces, el presidente de El Salvador invirtió parte de las arcas del país, de las reservas del país en Bitcoin. Hoy tiene una pérdida de El Salvador más o menos del 60%. Y él sigue confiando en que Bitcoin va a ser la moneda del futuro. Y él dice, voy a seguir comprando. Cada mes, un Bitcoin. O cierto número de Bitcoins. Esto puede ser un super acierto. O no. O un super fracaso, ¿sabes? O sea, esto solamente el tiempo lo va a decidir. Pues sí. Porque el día de mañana El Salvador puede ser uno de los países más ricos del mundo. Porque... Bukelec tuvo la visión y puede ser un acierto. O no. Puede ser un héroe o un perdedor, ¿no? Prácticamente. O un villano, ¿no? A mí me parece... O sea, yo creo que sobrevivirá. Yo creo que pasará esto. Regresará. Y regresará otra vez esta codicia de la gente a comprar, a comprar, a comprar. Hoy hay mucho miedo. ¿No? Y muchos quieren vender y no comprar, ¿no? Yo creo que regresará. Pero es que también así se hacen los ricos, ¿no? En momentos estos como tan difíciles de que... Costó 60. Diga, pongamos. Costó 60 dólares un Bitcoin. Y ahorita cuesta 15. Pues sí, mucha gente se asusta y dice, pues mejor pierdo el 50%, pero al menos sigo con mi otro 50. Pero en este momento es donde hay gente que aún así aguanta. Y que compra más porque está como en promoción. O inclusive compra más porque dicen, no, ahorita está muy barato. Y mañana son los nuevos ricos. Y mañana son los nuevos ricos que después ves TikTok donde te preguntan, ¿Tu casa cómo te dice tu casa? Pues en Bitcoin, ¿no? Y dices tú, ¿cómo es posible? Y pues bueno, suena fácil, pero en estos momentos tan difíciles es que hay gente que confía o ve que sí va a haber cosas en el futuro más de valor. Esto no es ninguna, otra vez lo digo, esto no es ninguna, es que no sé cómo lo dicen los videos estos. No son consejos profesionales. Exacto, no son consejos profesionales de inversión. Cada quien debe investigar y decidir qué hacer. Es nuestra experiencia. Es nada más contamos, es así como echar el chal y contar lo que, cosas de las que leemos porque al final estamos metidos en eso, ¿no? Sí. De hecho, se nos ha preguntado que platiquemos de las inversiones que hemos hecho y que cómo nos va con eso. Entonces, bueno, esa es una de algunas que tenemos. Tenemos CETES. Bueno, ya hablaremos en otro podcast de CETES, ¿no? De cosas que hemos comprado, que los CETES van muy bien. De hecho, el otro día me metí a ver los CETES y le digo a Dana, oye, no manches, van muy bien los CETES. Sí. Pero bueno, está bien. Listo. Vamos a acabar el podcast para que no se nos haga muy largo. Hoy hemos grabado podcasts muy largos. Sí. Hoy nos... Nos motivamos y hemos grabado como cuatro horas ahorita en podcast, pero bueno. Sí. Vamos a ver este video y... Este video no, este podcast. Este podcast, ¿no? Y seguimos para la siguiente semana. Chao. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana y listo. Bye. Bye.